Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Altamirano y el día de hoy estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí en un nuevo video. Ya muy peloguedo, yo quiero darles la bienvenida a este nuevo video que va a ser un full face con productos de Chiclam. Aquí ya lo tengo todo acomodadito, pues ustedes no alcanzan a ver, pero ya aquí tengo todo lo que me pedí de Shane. Así que vamos a estarlo probando juntos, vamos a estar platicando qué tal nos parecen estos bellos productos o no tan bellos. Así que ya sin tanta habladuría, vamos a comenzar. Bueno, empecé por el primer y bueno, el empaque ya sabemos que es precioso porque anteriormente yo ya les hice un video donde estoy mostrándoles todo lo que pedí, pero en esta ocasión lo vamos a probar, ¿ok? Entonces voy a estar dejando el video por aquí para que vayan a ver primero todo lo que pedimos y pues ahora esta es la segunda parte ya utilizando los productos. Antes de empezar a grabar ya me lo puse pues para que se alcanzara a absorber antes de comenzar el video. Pero de todas formas voy a mostrarles que la textura es muy linda y es muy acuosita. Entonces pues ahorita ya pasaron cinco minutos y la verdad es que como primer deja mucho que desear porque no siento nada pegajosita la cara. Entonces pues como la función del primer es como retener la base, pues no sé qué tanto vaya a funcionar realmente, pero bueno, ahorita que agreguemos la base vamos a ver qué tal nos va. Esta es la base que yo voy a estar utilizando de Chic Glam. Esta es mate y se supone que es como de un acabado potente. ¿Cómo se le dice? Cuando no es ligero. O sea que es de alta cobertura pues. Y yo pedí el tono Shell, espero haberle atinado a mi tono. Vamos a ver cómo nos queda esta basecita puesta. Creo yo que ya no hablaremos más sobre los empaques y eso porque ya fue todo en un anterior video. Así que vamos a ir con un poquito más rapidito. Recuerden que también me pedí la esponjita y la verdad es una cosa súper suavecita. Me gustó mucho y además sí se expande bastante, pero yo me la imaginaba un poquito más grande todavía. Voy a esparcirla con esta brocha que esta no la compré en Shane, pero pues la verdad se me olvidó comprarla en Shane y no, ni siquiera vi si había como de estas brochas. Primeras impresiones. La base se difumina bastante bien y a lo que puedo ver el acabado es muy bello, es muy bonito. Se va viendo como un tono muy uniforme. Hasta ahorita no se ha oxidado la base, siento yo. Entonces vamos por buen camino. Y la base me va encantando aún más, de verdad. Se ve súper linda. No sé cómo explicarlo. Y no se siente tan pesada. Ok, ahora pasamos al corrector que yo compré este en el tono nude. Y ya lo he usado anteriormente porque lo probé y me gustó muchísimo. Pero siento que en esta ocasión no va a funcionar porque lo compré sin querer en un tono muy parecido pues a mi base. Entonces no creo que nos funcione muy bien para efectos de este video. O sea, vean. Casi ni siquiera se nota de haberlo comprado en un tono muchísimo más claro. Pero bueno, la verdad, si algo tengo que decir de este corrector es que me gustó muchísimo. Tiene un acabado muy bonito. Se difumina súper fácil, súper rápido. Pero pues yo lo uso para el diario cuando solo quiero corregir y tapar un poquito la ojera, no para iluminar. Me encanta que esta no es la típica esponjita así redondita. Justamente con estos bordecitos de aquí los podemos utilizar para llegar a la ojera. Y pues con muchísima más precisión, siento yo. Ahí está. Si se dan cuenta, pues no hizo diferencia el corrector. Ok, ahora vamos a pasar a estos tres productos súper famosos de Chic Glam. Y vamos a empezar con el contorno. Me encantó. O sea, se difumina súper rápido. Pero siento yo que le falta un poquitito más de pigmentación. Porque siento que sí desapareció por completo. Así que voy a agregar un poquito más. Pero esto ya depende de cada quien. Si a ti te gusta así súper sutil, pues entonces es ideal para ti. Pero yo sí quiero que se note un poquito más. Pero eso es bueno, es bueno que sea construible. Vean, ahí ya se nota pues un poquito más. Ese acabado me gusta. Me gustó muchísimo, oigan. Está súper increíble. Ay, y tiene un olor súper rico. Huele como a cafecito. Qué rico se antoja un cafecito. Ok, ahora pasamos al bello rubor líquido que tanto aman de Shein. Vamos a agregar así otra vez dos gotitas de cada lado. Y nuevamente podemos notar que desapareció. Desapareció. O sea, es que con la esponja pues absorbe todo súper veloz. Entonces, ya sé. Y ahora lo vamos a difuminar con la brocha viral de Shein. Que para esto es, pero se me olvidaba que lo había pedido. Oh, esta se hizo súper viral porque está en forma de huequita. Y vean qué diferencia. Ahora sí, pues no absorbió todo. O sea, ahí está. Se ve súper bonito este tono. Que olvidé decirles cuál es. Este es el tono Love Cake. Se ve divino. O sea, se ve muy bonito, muy sutil. Y pues como es la misma fórmula del contorno. O sea, se sigue viendo increíble y se difumina súper rápido. No se siente nada pesado. Ok, ahora vamos a probar el iluminador. Este yo lo pedí en el tono Bellini Branch. Vamos a agregar un poquito aquí, un poquito acá y un poquito acá. Igual lo voy a difuminar con la misma brochita. Este siento que quedó un poquito más parchesito. Siento que de aquí me quedó como con parches. No sé, no se difuminó tan bonito. Para sellar yo tengo estos dos polvos que son como dúo porque abajo traen polvo suelto y arriba traen el polvo compacto. Yo lo pedí en tono blanco y también me pedí el tono este como amarillito. Este es... Todaste Album. Perdónenme mi pronunciación, pero no sé cómo se pronuncia Todaste. Y yo pensé que venía más claro, pero ya viéndolo aquí en persona está súper oscuro. O sea, para mí definitivamente no me queda porque me veo como si hubiera ido a una cama bronceadora y definitivamente pues no. No es mi tono, así que vamos a estar utilizando el tono traslúcido normal, que sí se llama traslúcido como en inglés. Y para aplicarlo voy a usar esta borlita de Chiclam que bueno, está súper suavecita y eso me encanta. Y a falta de corrector claro, aquí vamos a hacer como un baking. Que les voy a decir honesta, este producto yo también ya lo probé porque se me acabó el mío, entonces tenía que usar un polvo traslúcido y usé este. Siento que se ve demasiado iluminado. No entiendo por qué. Este producto ya lo utilicé, como les digo, y sí me gusta, me gusta mucho, pero siento que a la hora de tomar foto con flash... Uy, cuidado bebé, porque sí tiene demasiado... ¿Cómo se le llamó? Ah, no me acuerdo de la palabra, se me fue. Pero o sea, sí te sale ahí el flashazo demasiado, pues quiero que me entiendan. Pero fuera de eso, me gusta porque no está pesado y se siente súper agradable a la piel, no te la dejas así como toda... No sé cómo decirlo, como toda pieza seca. Ok, también recuerden que compré el set de ocho brochas, así que con la brocha más grandecita de ese set, voy a estar eliminando excesos. Bueno, así va quedando el rostro, la verdad me gusta y creo que voy a bajarle un poquito a la luz. Siento que se veía como demasiada luz. Entonces, así va quedando el rostro. Vamos a usar ahora este gel fijador de cejas. Hay unos piquitos grandes y unos más pequeños. Y el medio está como plano para que puedas aplastar tu ceja. En lo que se secan nuestras cejas, vamos a estar utilizando el rímel de Chiclam, que es este que viene como doble, o sea, trae doble cepillo. Trae este grueso. Y trae este delgado y curvo, así que yo creo que voy a estar utilizando este. Oigan, de verdad, qué bonitas me las dejó. Las dejó muy lindas, separaditas, sin grumos. Las dejó negritas. Me está gustando este maquillaje de Shein. Opiniones sobre esta máscara de pestañas es que tienen que probarla porque de verdad me dejó unas pestañas muy, muy bonitas. Me gustó demasiado, o sea, no se siente para nada pesada. No te deja grumos y te deja las pestañas negritas y bien separaditas. Entonces, me gustó bastante. Bueno, regresando al gel fijador de cejas, la verdad es que no me gustó porque realmente no siento que las fijara. De hecho, siento como si no trajeran nada, como si no me hubiera puesto nada en las pestañas porque están como normalmente están siempre. No les siento ni peinadas, ni nada. Entonces, este producto yo diría que no lo intenten, no se los recomiendo. Pero por suerte tenemos este otro producto que es para rellenar las cejas y también es doble. Así que voy a estar rellenando con este pincel, bueno, que es más como un lápiz. Voy a estar dibujando la forma de mis cejas. Voy a ir por toda la orilla. ¡Se rompió! Es que está súper chiquito, súper fragilito, entonces no hay que sacarle tanta puntita. Y ahora voy a utilizar como el plumín para rellenar boquitos. Con mucho cuidado. No soy la mejor dibujando pelo por pelo. Siento que además este tono no va mucho conmigo porque siento que está más clarito. Entonces, no sé. Pero si algo tengo que decir, si algo bueno tengo que decir es que sí está finito, tanto el crayoncito como el plumoncito. Entonces, eso es un punto a favor. Solo falta conseguirlo de mi tono porque... Y siento que no. No me va a perder. Bien, vamos a finalizar con este labial que es como un glosecito en barra muy, muy bonito. Y me gusta cómo saca el producto que es picándole aquí a esto que hace un sonidito satisfactorio, según yo. Vean qué bonito brilla. O sea, ¡guau! Nunca me lo hubiera esperado. La verdad, es un tono muy bonito. Y también siento que sí da mucho como ese glosecito a pesar de que viene como en barra. Y bueno, este fue el resultado final utilizando productos de She Glam. La verdad, me gusta mucho el resultado. Hubo productos que sí me gustaban muchísimo. Otros más o menos y otros que infinitivamente pues no volvería a utilizar. Ustedes pues ya decidirán allá en casita si quieren probarles todos, algunos o de plano ninguno. Pero la verdad es que yo sí estoy fascinada. Y esto es una recomendación honesta porque She Glam no me ha mandado nada de esto. Todo lo he comprado yo. Entonces pueden confiar en mí. Pueden confiar en mi palabra. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video de probando este maquillaje. Si les gustaría que próximamente probara más maquillaje de otras marcas o más maquillaje, más productos de She Glam. Pues háganmelo saber aquí abajito en los comentarios. Porque esto pues no es nada de lo que She Glam pues tiene ahora a la venta. Yo sé que hay muchísimos más productos. Pero ustedes díganme aquí abajo qué quieren que pruebe. Y yo lo voy a estar agregando a mi lista. No olviden suscribirse y ya. Nos vemos próximamente en un nuevo video. Bye. Bye. Bye.